El día de hoy vamos a jugar todos los Five Nights at Freddy's, pero nosotros seremos los animatrónicos Y nuestro objetivo será comernos al guardia, lo conseguiremos Y por aquí ya estamos en el menú, tan solo vean cuantos personajes hay Tenemos todo FNAF 1, FNAF 2, el 3, el 4 y luego encima esto sigue hasta el Sister Location y el Pizzeria Simulator Así que vamos a empezar rapidito, vayamos al FNAF 1 y empecemos con Freddy Fazbear Vamos para allá adentro, el primer animatrónico que nosotros vamos a hacer va a ser Alfredo Cinco noches siendo Alfredo, esto está empezando por aquí, cuidadito Uy, ya estamos amigos, ya estamos, somos Freddy vean, esto es la pizzeria Y estamos aquí en el escenario, por acá tenemos a Chica, tenemos a Bonnie y Foxy, Foxy debe estar por allá al fondo Antes de atacar al guardia, lo que quiero hacer es explorar un poquito Miren, tenemos las mesas aquí pues de los cumpleañeros, de los que vienen a celebrar aquí sus fiestas furras Y a la izquierda debe de estar el baño, quiero entrar al baño También arriba a la derecha hay como que un mapa Creo que cuando se pone en rojo es que el guardia está viendo las cámaras Miren, ahora mismo el guardia, ah bueno ya está cambiando de cámaras Pero bueno, ahí en el mapa pueden ver, cuando se pone en rojo es que está viendo las cámaras Y quiero, quiero pasar al baño, bien, permiso, soy un furro que quiere entrar aquí ¡No! ¡No puedo entrar al baño! Bueno, ey, me vio en la cámara, ey, ¿todo bien amigo? ¿Todo bien amigo? No me veas en la cámara, no me espíes ¡Vamos a atacarlo ya! ¡Ya me harté! ¡Quiero atacarlo! ¡Ahora mismo! Vamos a matar al guardia este Que arriba a la izquierda me dice que me queda 78% de poder Y son la 1.35 de la mañana, eh No vamos a dejar que este guardia sobreviva Hay como una pared, hay veces como que no me deja pasar No sé, ay, me vieron en las cámaras ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Freddy por dónde ataca? Por la izquierda, ¿verdad? No sé si tengamos que hacerlo canónicamente, pero bueno ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Ahí está el guardia! ¡Alcanzan a ver la luz! ¡Guardia, te voy a... ¡Ay! ¡Me! Me acaba de atrapar Se acaba de dar cuenta Ok, bueno Si no pudimos por la izquierda Vamos por el lado derecho Este guardia no va a sobrevivir a nosotros No importa, que me vean en las cámaras no importa Mira, tengo una estrategia secreta Me voy a quedar aquí parado Yo me voy a quedar aquí quieto Y en este juego tenemos habilidades Aquí al lado de mi VTuber hay un botón que dice Lulavi Si le damos a la Z vamos a activar como nuestro poder Así que le voy a dar Y eso hace que creo que el guardia se quede dormido Guardia, ¿estás dormido, guardia? Guardia, no, no está dormido el guardia No está dormido, está volteando a salir otra puerta Guardia, quiero pasar Guardia, ¿por qué no me dejas pasar? Hay una pared invisible ¡No! ¡Me tapó otra vez! Este juego es más difícil de lo que yo pensaba El guardia no me deja Oigan ustedes Hey, chambenle también Porque yo soy el único que está chambeando ¡Ataquen! Foxy, tú también sal A ver, vamos a jugarlo bien Me di cuenta que abajo a la izquierda Tenemos una barra que dice Awareness Que es qué tan alerta va a estar el guardia Supongo que para matarlo Tenemos que tener esa barra hasta cero O sea, lo más bajo posible que se pueda Y si ninguna cámara me ve Pues el guardia pierde la noción de dónde estamos Y no va a estar alerta Me debo de dar más prisa Porque ya van a ser las 4 de la mañana Solo que no puedo pasar por aquí Déjame... Ahí está, ya pude pasar Me voy a quedar... Aquí quieto Me voy a quedar aquí quieto Voy a activar de nuevo mi habilidad Y ahora sí Vamos a comerlo Vamos a comerlo Déjame pasar Déjame... No me viste 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo voy a comer! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vencimos al guardia! ¡Bien! ¡Ganamos! Con el personaje de Freddy Increíble Y ahora Vamos a ganar Con los siguientes personajes De todos los FNAF Sigamos con el FNAF 1 Vamos aquí al menú Y ahora Vamos a comprarnos A Bonnie Veamos qué habilidades tiene Bonnie desbloqueada Vamos a jugar Con Bonnie 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 La conejita El conejo ¿Es hombre o mujer? Bonnie Bonnie es hombre, ¿no? Creo que sí El conejo La conejita No, no, no El conejo Esta tiene... Ey, vean La habilidad cambia Tiene como... Se llama Rock On Y sale una guitarra Ahí Ok, bueno Ustedes no van a chambear, ¿verdad? Todo depende de mí Mira Ya me hice más experto en este juego Creo que... Ala ¿Y esto que brilla? ¿Son monedas? ¿Hola? Ah, mira, sí Son monedas para comprar más personajes Bonnie Te ataca por la derecha Vamos a hacer esto canónicamente Vamos a atacar al guardia También por el lado... Si es por la derecha No me acuerdo Creo que sí Vamos a atacar... Ay, la cámara Ay, la cámara me está viendo Ay, la cámara me quiere ver Ay, la cámara Cuidado Vamos a atacarlo No me viste, guardia No me viste Yo no existo Soy producto de tu esquizofrenia Nos acercamos hasta la ventana Y vean, vean Está volteando para acá Cuidado Voy a activar mi habilidad ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Déjame Ay, ay, ay No me vio Ay, no me vio Ay, casi me ve Y me cierra la puerta No sé qué hacía nuestra habilidad Pero bajó como que las puertas Como que lo desorriendo Lo desorienta de tanto De tanto sonido Guardia Va a estar Voltea para acá Aquí ¡No! ¡No me atrapó! ¡Ay, no! Casi Casi lo teníamos Nos tocó mala suerte Vamos de nuevo Vamos de nuevo, amigos Voy a utilizar mi habilidad Pero cuando esté al lado de él Para ver mejor Qué es lo que hace De nuevo Vamos por aquí Por la derecha ¡Avanza, Bonnie! ¡Bonnie! Déjame pasar Paredes invisibles No sé por qué Hay paredes invisibles No sé cómo es que A veces sí te deja pasar Y a veces no Pero bueno Ya nos dejaron pasar Eso es lo importante Y el guardia A ver A juzgar por la luz ¡Oh! Vean Cuando la luz está roja Significa que está girando Y cuando se pone verde Es que ¡Ya puedes atacarlo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No me deja pasar! La puerta ¡Ey! ¿Vieron eso? La puerta estaba abierta Y no pude pasar Bueno, mira Yo me voy a quedar aquí Hasta que Eh... El awareness baje Bueno, es que me sigue viendo En las cámaras Si me sigue viendo En las cámaras Va a estar imposible No No puedo pasar Lo único que me guía Aquí, aquí Es el momento ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Eres tonto! ¡Te asusté! ¡Vamos! ¡Bien! Conseguimos La victoria Con Bonnie No entendí su poder Pero me gustó Ahora Tercer personaje Tiene que ser El animatrónico Favorito De todos ¡Vamos! Con Chica Lo malo es que No estoy chica Pero bueno Compramos a Chica Perfecto Y vamos para allá ¿Cuál será su habilidad? Será algo del cupcake ¿No? Yo creo Imagínate que pueda tirar el cupcake Eso estaría Hermosísimo Chica Vuelve a la vida Chica Yo te voy a controlar Nuestra habilidad se llama Drenaje de poder Entonces Ha de ser para que no pueda cerrar las puertas Usar las cámaras Yo Yo quería usar a mi A mi cupcakecito Yo Yo no quería esta habilidad Uy mira Hay una moneda allá a la derecha Quiero recoger la moneda Vamos para allá Hay que recoger monedas Ah mira Foxy Hola No te había visto Tú ¿Tú por qué tienes esto abierto? Que no se supone que está cerrado Y poco a poco va saliendo Bueno Agarremos la monedita Quiero la moneda Quiero dinero Me gusta Me gusta chambear por dinero Bien Agarramos la moneda Y nos regresamos Porque ahora No quiero atacarlo por este lado Quiero Quiero atacarlo por el lado izquierdo No se lo va a esperar Oigan La cocina de este juego existe Porque se supone que chicas Se mete a la cocina ¿No? Esto Esto de la izquierda Debe de ser la cocina Pero no 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 me deja entrar amigos A la cocina No Mal juego eh Ya no me gusta No No es fiel al original No 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 Muy malo Nada Es bueno Está hermoso Y luego encima Que este juego sea gratis Lo hace mejor Está súper bien hecho Nos acercamos Poquito 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 Se acaba de meter a las cámaras Porque la luz está verde Vamos a activar nuestro poder Uy Le cortamos Uy Pero se alertó Se alertó Le cortamos la luz Pero se alertó Aquí Aquí Es nuestro momento No puedo pasar No puedo pasar No me deja entrar a por él No No me vio No No Cuando no me deja pasar No sé que es lo que tenga que hacer Si igual Es el camino equivocado Tal vez no tuve que haber entrado por ese lado No lo sé Juego todo rarote Juego raro Pero entretenido A ver Mi victoria con chica No se va a ver opacada Ya he ganado con dos animatrónicos La tercera es la vencida Hola ¿Cómo estás? No me veas por las cámaras La tercera es la vencida Y luego encima Este Es un juego De mucha paciencia Tú tienes que tener demasiada paciencia Para matar al guardia de seguridad Porque el siguiente animatrónico es Foxy ¿Eh? Y Foxy Yo quiero jugar a Foxy A ver si termina saltando Está en las cámaras ¿Activo mi poder? Si activo mi poder Se supone que no puede cerrarme la pu... Me cerró la puerta Me cerró la puerta Pero si no tienes luz Si no tienes energía ¿Cómo pudiste haber hecho eso? No lo entiendo Ay no Ya me va quedando poquito poder Me queda 40% de poder Y son las 3 de la mañana Ahora sí No puedo No puedo andarme con jueguitos Tengo que hacerlo bien Vayamos con la estrategia suprema de Yo no soy un animatrónico Solamente estoy viendo estos bonitos dibujos Míralo ¿A poco no está bien bonito este dibujo? Un conejo asesino Matando a un niño Está bien bonito Y aquí más posters de los furros Mira Yo me voy a quedar Aquí Aquí Mátalo Mátalo No puedo pasar No puedo pasar No sé cuándo puedo pasar Y cuándo no No me deja pasar Está moviendo la cara Cuidado No quiero que me vean el espejo Ahora Ahora No me deja pasar No me deja pasar No sé cómo se hace para pasar ¿Dónde está? Ahora Ahora amigos Ya estoy colado ¿Cómo? ¿Me vio? ¿Me vio por el espejo? Me estoy preocupando amigos Me estoy preocupando Foxy Ayúdame No voy a poder ganar como chica Ayúdame Poder desde ahora Hacemos el poder desde ahora Para que ninguna cámara me vea Creo que el problema está En que Nuestra barra de alerta Ha estado muy alta Todo el tiempo Y por eso No he podido comérmelo Tenemos que esperar más tiempo O sea Tenemos que estar Más tiempo Como por aquí quietos En lo que Nuestra barra Va bajando Aquí este Este punto de hecho Vean el mapa Es como un punto muerto Porque él no me puede ver En ninguna cámara Estamos un poquito más adelante De lo que la cámara Lo deja ver a él Y son las 5.20 de la mañana Esta es La última Oportunidad Que vamos a tener ¿Ok? Ay Si fallo Perdí Y no ganamos Como ¿Qué? Se me acabó Se me acabó la batería Se me acabó la batería Estuve más preocupado Por el tiempo Que por la batería ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¡No! Y encima perdí Con chica ¡Ah caray! ¿Por qué me asusta Freddy ahora? ¡No! Turno completado ¡No! Los he decepcionado ¡Perdónenme amigos! No pude ganar Como chica ¡Perdón! Dejen sus Fs En los comentarios Los decepcioné Bueno Con Foxy Sí, ¿eh? Con Foxy 100% Sí lo voy a hacer Vamos a comprar A Foxy Y Este es el último Animatrónico Antes de que pasemos Con los de FNAF 2 ¿Eh? Cuidadito Vamos con Foxy El pirata Les cuento un secreto Yo antes creía Que Foxy era mujer Y Y pues O sea Me gustaba un hombre ¿Sabes? Yo decía ¡Wow! ¡Qué guapa es Foxy! ¡Pero no! ¡Es hombre! ¡Uy! ¡Eh! Se nos ve el pico ¿Vean? Mira, mira Bueno, el pico no La nariz Y el gana Mira, se alcanza a ver El garfio también ¡Uy! Estamos saliendo de aquí Me escondo Y salgo ¡Ey! Y es rápido Camina mucho más rápido Que los otros animatrónicos Foxy El pirata me gusta Mi habilidad está cargando Quiero utilizarla aquí Corriendo Para el frente A ver La habilidad tiene que ser Que corramos Ya está cargada la habilidad Prepárate, guardia Voy a hacer un sprint Todo insano ¡Oh! 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 ¡Me la! ¡Gané, no! ¡Gan! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo facilísimo! ¡Eso estuvo! ¡Súper sencillo! ¡Nada más me empecé a quemar! ¡Ja, ja, ja! ¡Activé el turbo! Bueno FNAF 2 ¿Qué te digo? Yo les dije Que ganar con Foxy Iba a estar muy sencillo Foxy activa el turbo Y mata a todos Vamos A El lugar De Five Nights at Freddy's 2 Y empecemos Pues en el orden ¿No? ¡Uy! Vean quién es la última Estoy chica Vamos con Withered Bonnie Vayamos para allá Compremos a Bonnie Y El mapa va a cambiar Cuidadito ¿Cuál es su FNAF favorito? A mí me encanta de verdad El FNAF 2 Por las mecánicas Eso de que tengas una Tuberías a la izquierda La máscara y todo A mí de verdad me encanta mucho ¡Uy! Ahora esto Esto se ve muy rojo, eh Esto se ve demasiado rojo ¿Y escuchan las pisadas? ¡Pam! 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 Son pisadas bien potentes A ver ¿Dónde está el guardia? Que el guardia tiene que estar En el pasillote este Que es enorme Miren Aquí están Los Los Pues los Toy Toy Bonnie Toy Freddy Toy Chica Pero ¿Dónde está El guardia? Que apenas Y veo con esto así Como de filtro rojo Guardia ¿Estás por aquí? No, no está por aquí ¿Un tal guardia? Este mapa así no me lo conozco Si me sueltas por aquí Mira, la salida No, no queremos ir a la salida Queremos Ir a donde el guardia ¿Es por aquí? Era por donde yo había salido Ya me vieron en las cámaras Pero tranquilos No importa Es aquí al fondo Ahí está Ahí, amigos Listo Era justo aquí Me fui para otro lado Allí enfrente tenemos al guardia Lo malo de este FNAF Es que es un pasillo todo al frente Así que vamos Mi habilidad se llama DASHEO Ah Literal Es un DASHEO Eso me va a ayudar a poder entrar Avanza, Chuy Avanza Ahí está el guardia Me voy a acercar Pero Me voy a quedar por aquí ¿Por dónde? Eh, eh Bonnie Bonnie entra por el frente O entra por las tuberías No me acuerdo No, creo que entra por el frente ¿Verdad? Voy a esperar a que se cargue Mi DASHEO Y cuando no se dé cuenta ¡Pum! Lo activamos Y entramos en su sala Vamos a hacer justo por el frente Como es en el juego Mira, está viendo la tablet Y ahora ya está girando Ok, es nuestro momento Es nuestro momento Cuando vea la tablet Yo voy a girar Aquí, aquí ¡Entra! ¡Toma! ¡Lo matamos! ¡Qué tontito! ¡Ay, qué tontito! ¡Ah! ¡Ey! Me gustó Bonnie Muy sencillo, eh La verdad es que Las habilidades que sean de DASHEO Son muy fáciles de utilizar Ahora El siguiente personaje ¿Quién es? ¿Es otro Withered? Creo que sí ¿Cuál toca ahora? Vamos al FNAF 2 Rapidísimo Y... ¡Uy! ¡Mangul! ¡Ay, ay, ay! Vamos con Mangul, Mangul, Mangul El Mangel Mangul también ataca Por el frente ¿Verdad? ¡Mangul! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! Vamos a jugar como ti Como tú Yo soy tú Y tú eres yo Y... ¡Uh! Aparecimos ¡Mira mi mano! ¡Se puede ver mi mano! ¡Mi mano está a la derecha Y también me ve el hocico! ¡Hola! Soy Mangel ¡Hola! Estoy bien chaparro ¡Ja, ja, ja! ¡Véanme! Apenas soy del tamaño de... De la mesa ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Nuestra habilidad se llama Grapple Se llama... ¡Ay! ¿Cómo traduces Grapple al español? Eh... Agarre, ¿sabes? Podemos... Creo que treparnos en el techo Pero no está cargada nuestra habilidad ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh! ¡Puedo ir por el techo! ¡Vámonos! No necesito que mi habilidad esté cargada Yo la puedo utilizar cuando quiera ¡Oh, my God! Esto... Esto sí me gusta, ¿eh? Vamos a ir andando Hasta donde está el guardia Y después de eso ¡Pum! Nos subimos por el techo Porque, pues, Mangul ataca por el techo Sube techoisito Me vieron en las cámaras Pero no importa Vamos por el techo ¡Ah! Y lo malo es que por el techo No vamos a poder entrar Eso está tapado Bueno, mira, mira Vamos a hacerlo diferente Quiero ver las tuberías Quiero ver Si podemos entrar Por aquí A ver si es que el juego me lo permite Porque ahorita hay como una barrera ¡Juego! Déjame pasar por la tubería Quiero ver si puedo matarlo por ahí O igual estoy muy grande No, mira, estoy muy grande Sí, como que estoy muy gordo Como para pasar por aquí No me deja Ya intentaré pasar por aquí Cuando sea Toy Bonnie o Toy Chica Bueno, vamos a asustar al guardia ¡Guardia! ¡Ay, no me veas! Casi me ve ¡Guardia, guardia! ¡No vigiles! ¡No sirve de nada vigilar a los furros! ¡Hola, guardia! ¡Aquí, aquí! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Estoy en el techo! ¡Estoy en el techo, amigos! ¡Se puso! ¡Se puso la máscara! ¡Sí, cierto! ¡Se me olvidó ese detalle! ¡El chaval se puede poner la máscara! Me acaba de trolear literalmente Horriblemente Se me olvidó ese detalle La máscara, ¿verdad, Chuy? Lo único que lo puede salvar al chabón Una máscara Ok Tenemos que hacer otra estrategia Vamos a hacerlo más agresivo Vamos a entrar así ¡Pum! De una Nada de colgarnos en el techo Nada de tonterías Vamos directo Porque luego también Hay una moneda aquí al frente Vean Eso que brilla es una moneda Y yo soy un adicto al dinero, amigos Sin dinero No podemos comprar más animatrónicos Pero, ey Me he fijado que no alumbra, eh O sea, el tipo Si yo me quedo aquí parado Quiero que vean No No alumbra El pasillo este lo puede alumbrar Pero no Como que no quiere Ok Es nuestro momento Es nuestro momento ¡Corre! 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 ¡No! ¡Se puso otra vez! ¡Me tardé! ¡No! ¡Me tardé! Se dio cuenta Ay, son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Chuy Prisa, por favor No quieres perder la partida Como lo hiciste Con... Con Chica Ya... Ya perder con dos animatrónicos Sería Muy bro momento Sería muy F Sería decir que no le sabes A los FNAF Que igual No le sé mucho Me pierdo en el lore Pero De que le sé Le sé FNAF yo creo que sí Es una de mis sagas De juegos favoritas Me voy a quedar de nuevo Aquí en la esquina Y cuando se agache ¡Aquí! 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 ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Ay! Apenitas ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Lo matamos como Mangol Ahora se vienen las version Toy Vamos con Toy Bunny ¿Cuál será su habilidad? ¿Seguirá siendo algo de alguna guitarra? ¿Quién sabe? Toy Bunny Lo compramos Y a jugar Méteme Directo Al mapita Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Cómo? ¿Quieres que lo mate por la tubería? A ver, aquí sí ya me lo complican, ¿eh? No tenemos el poder de la Z Bueno, vamos para allá Me voy a meter por una tubería esta vez Bonnie, ¿por qué tubería ataca? Ah, izquierda o derecha La izquierda, ¿no? Sí, la izquierda, no sé Balloon Boy viene por la izquierda, la del guardia O sea, nuestra derecha Bueno, ya no me voy a confundir Voy a entrar por esta de aquí Vamos a entrar por aquí Hola, buenas tardes, mira, sí puedo pasar aquí Porque estamos chiquitos Y ahora, no Me puedo agachar, amigos Me puedo agachar Mira, sí podemos arrastrarnos por aquí Me estoy metiendo por la tubería Que no era, ¿verdad? Pero bueno, no importa Hola, guardia Aquí hay una cámara, míralo, míralo, míralo Ahí está el guardia, míralo Esto es lo que los animatrónicos del FNAF 2 ven Cuando están a punto de asustarte Literal Ven al guardia así girando Así es como nosotros jugando este FNAF nos vemos Como esquizofrénicos Bajamos la cabeza a la cámara Y luego giramos de un lado para otro Aquí, aquí Uy, cuidado Que me está bien Aquí, aquí Corre, 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 corre No te despiertes Ya entré, ya entré, ya entré, ya entré ¡Ah, ja, ja! ¡Qué tonto! Ey, estuvo muy fácil por la tubería No me digas Nuestra habilidad se llama lanzar el cupcake Uy, como diría Deimos Deimos dijo esto Y tenía razón Mira, somos Somos toy, chica Somos lo más sexy De todo el FNAF No podemos fallar En asustar al guardia A ver, voy a esperar a que se acargue mi habilidad Porque quiero probarla Antes de utilizarla para matarlo Voy a lanzar mi cupcake Si yo le doy al botón ¡Hala! Me aparece una barra Y si le Ah, le tengo que dar click ¿Ok? No, fallé Ah, está difícil, eh Está difícil darle al cupcake Te aparece como una barra Que va cargando Y tienes que ¡Pum! Tú picarle justo cuando se pone en verde Pero parece más complicado de lo que es, eh O sea, créanme Parece que va lento el tiempo Pero no, eh Sí, sí va rápido Le voy a lanzar el cupcake En toda la cara Miren Yo voy a venir por aquí Este también se agacha Sí, mira, también se agacha Pero mira Yo me voy a parar aquí al frente Y Amigo mío El cupcake Va a ser el trabajo Solo espérame Que tengo que atinarle Vamos ¡Chuy! Aquí Fallé de nuevo Ya van dos veces que fallo Espera Guardia Tranquilo, tranquilo Ser toy chica Es difícil Déjame Déjame que se vuelva a cargar mi habilidad Ay, pónganme música de Movistar En lo que carga Oh my god Es difícil O sea Créanme Fuentes Créanme Ya casi Ya casi está el cupcake Tranquilo amigo Ahí va de nuevo Por favor Chuy Sí, sí Lo tiré Lo tiré Ahí va Míralo Míralo, míralo, míralo El cupcake Va El cupcake Oh El cupcake lo mató No, no Esta habilidad está bien chetada Esa habilidad está chetadísima Literal hizo el trabajo por mí Vamos Y ahora Con esto Entramos amigos Al FNAF Número Tres Cuidadito FNAF Tres Y lo malo Es que solamente Tenemos un personaje Solamente es Springtrap Este la verdad Es que yo creo que es mi Mi FNAF menos favorito No sé Eso de controlar el oxígeno Y no No me gustó este FNAF Prefiero el 4 Antes que el 3 Ok Somos Springtrap Despertate Despertate amigo Despertate de ahí Uy Está todo manchado ahí el piso Toda la sangre Bueno Estamos de pies amigos Estamos Aquí Ay Este mapa Si me dejas como animatrónico Yo creo que si voy a andar bien perdido Puedo Ey Tenemos una nueva barra Tenemos barra de De pos alerta Pero también barra de insanidad Uy ¿Qué es eso? Y nuestra habilidad se llama Plush Trout A ver Voy a tirarlo ¿Qué hace esto? ¡Ah! Tiro Ey ¡Oh! Me quedé trabado El volumen está bien fuerte Pero tiro esta cosa chiquitita Pero no puedo salir ¡Me quedé atorado! ¡Spring trap! ¡Movete! La N Ay Pero Bueno Ya vieron que hace el poder Tiramos un muñequito Chiquitico A ver ¿Dónde? El guardia ¿Dónde está el guardia? Guardia ¿Tengo que entrarte por la tubería? Creo que sí Creo que parece Que tengo que atacarlo Por esta tubería De aquí Si es que el juego Quiere dejarme pasar Jueguito Bien Ya estamos en la tubería Aquí adentro No podemos tirar Al muñequito F por eso Guardia Mira esta cámara Pásala rápido Chuy Pásala rápido Antes de que llegue El guardia Corre Corre Bien Ya la pasamos F ¡Ey! ¿Qué? ¿Me regresé? ¿Qué? ¿Por qué me estoy regresando? Esos como Eventos de quick action Que aparecen No sé para qué sean Y no sé por qué Lo estoy fallando Tengo que esperar más tiempo Estoy de verdad Bien perdido En este mapa ¿Dónde? ¿Dónde chucha está el? El guardia Creo que Hey Creo que está aquí al frente Amigos Sí, 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 sí Debe de estar Sí, sí, sí Mira, mira, mira Es aquí Es aquí Ahí está la ventanota Vamos a ver al guardia Mira, mira Ahí está el guardia Ahí está el guardia Se le ve la luz Está girando Vamos Me Me ¿Hola? C Listo Ya le di a la C Creo que eso es que Nos estamos volviendo locos Mira, aquí está Un traje de Bonnie Me regresaron hasta el inicio Aquí una cabeza de Foxy Este mapa No me gusta Ya lo dije Yo ya lo dije Este mapa Lo odio Lo odio Jugarlo como guardia Y también acabo de descubrir Que jugarlo como animatrónico Está horrible ¡Ey, ey! Me estoy volviendo insano ¿Qué está ocurriendo? Mi barra de insanidad Se está poniendo loquísima Aquí está el guardia Aquí está el guardia Amigos Aquí está el guardia Está aquí al lado Vamos a entrar por la tubería Corre, Chuy Corre, Chuy Que son las 3 de la mañana Y me estoy volviendo loco Me estoy volviendo insano Creo que voy a perder Si me vuelvo modo insano Chuy Corre Chuy Corre Me está viendo aquí en la cámara Cuidado Cuidado Ahí está Aquí, aquí Corre, corre, corre No, no gires No gires No gires Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Sí, sí Gané Oh my god Ay, gané antes de ponerme insano Ay Bien Completamos El FNAF Número 3 Y después del 3 Sigue El número 4 Manitos El FNAF Donde eres un niño Y te abandonan Vamos a empezar siendo Nightmare Bonnie Vamos para allá Asustar niños Es mi pasión Vamos a la casita del nene Vamos para allá Uy, este mapa Creo que este FNAF Va a estar difícil El FNAF 4 Fuera de bromas Por el tema de que tienes que estar Muy atento al sonido Es el juego que más miedo me ha dado Uy, aquí estamos A ver Primero veamos un poquito la casa Esto es la cocina ¿Qué hacía Bonnie en la cocina? Estaba cocinándose acá unos ricos sándwiches Uy, monedas Vamos Qué ricas las moneditas Perfecto Y... Mira, ese es el cuarto del niño Esa de ahí es la puerta Voy a recoger esta última moneda Y ahora sí Asustemos al nene Mi habilidad se llama Timeout Y ya es un reloj del tiempo Voy a parar el tiempo Voy a ser más rápido Oh Oh Paré el tiempo Paré El tiempo está frenado Y este... No, no El niño El niño está alumbrando Ah, el niño me vio El niño está intentando verme Ve El nene está alumbrando Nene No alumbres Nene No alumbres, amigo No quieres... Bien Bien Muy bien Acabas de sentenciar tu muerte Nene Voy a entrar a tu cuarto Míralo Míralo Ahí está el niño Le falta la cama Falta... Falta la cama ¿Dónde va a dormir el nene ahí? Ey Esto estuvo súper fácil con Bonnie Me lo tienen que complicar más Además de que el niño se veía todo feo No, no, no ¿Cuál es el siguiente personaje ahora? Del FNAF 4 Vamos con... Uy Nightmare Chick, hermanos Seamos una polluela Vamos a ser el pollo más sabroso de todo FNAF Ahora vamos a atacarlo por la izquierda Estos códigos como de programación No sé si tengan algo que ver Si sea algo como importante del juego Porque como que cada vez se van haciendo más grandes Ah, mira ¿También hay en la cocina? ¿Qué onda? Aquí todos los animatrónicos nacen de la cocina ¿O qué? Nuestra habilidad se llama Ahora me puedes ver Nos vamos a hacer invisibles, ¿verdad? ¿Puedo...? ¿Puedo prender la luz de la cocina? Mira Apago Prendo Apago Prendo ¿De qué me sirve eso? De nada Literal No sirve de nada Uy, más monedas Más monedas Espérense Que las monedas fuera de broma Son lo más importante en este juego Para seguir comprando personajes Vamos ahora sí por la izquierda A ver Activamos la habilidad Ya no me puedes ver Y creo que soy invisible, ¿verdad? Voy a entrar directo Voy a entrar así, recto Sin frenarme Vamos de una Oh, bueno, no, no llegué Se me acabó la habilidad Niño No Me cerró Me cerró la puerta Me cerró la puerta Ay, acaba de pasar una hora Cuando el niño te ve No Ahora ya son las 3 de la mañana Ok Bueno Vamos más lentito ¿Esta luz se puede prender? Dime que sí Sí la puedo prender Mira Así se ve más bonito Mira Para que al niño No le dé tanto miedo Voy a esperar A que mi habilidad Este de nuevo cargada al máximo Y ya con eso Lo podemos asustar O sea Si yo logro Acercarme Lo más que pueda Y activo mi habilidad Esto es Una victoria Completamente segura Habilidad Y ahora sí Corre 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 El niño no me puede ver El niño no me puede ver Ya entré Ya entré ¿Dónde? Mira, ahí está el niño Ahí está el niño ¡Eh! ¡Me cerró la puerta! ¡Si ya estaba adentro! ¡Eh! ¡No! ¡Eso es trampa! Voy a perder, amigos Voy a perder Ya son las 5 de la mañana No me da tiempo No me da tiempo No, 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 no ¡Yo ya estaba en el cuarto! ¿Cómo es posible que me cerrara la puerta Si yo ya estaba afuera? O sea, ya estaba adentro ¿Cómo me sacó? 5.23 de la mañana, amigos Es en este intento Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Si no perdimos Corre Corre Chuy Corre Rápido 5.30 5.40 Niño No voltees El niño El niño está ¡Sí! El niño estaba en la otra puerta ¡Qué tonto! ¡Ay! Me salvé por nada Bien Victoria Con Chica El siguiente personaje Ahora es Alfredo, ¿verdad? Ahora tiene que tocar Alfredito ¿Dónde estás? FNAF 4 Nightmare Fredbear ¡Vamos! ¡Pum! Lo compramos Y vamos a hacer Alfredo 5 noches Con Alfredo Pesadillas Sería muy raro FNAF Si lo traduces, ¿no? 5 noches Con Alfredo Con Freddy Y luego encima Somos la versión Nightmare Somos Alfredo Pesadillas Hola También en la cocina ¿En serio? Bueno Desde la cocina Ni modo ¡Uy! Nuestra habilidad Se llama Nightmare ¡Ja, ja! Esta habilidad Creo que me está gustando ¡Nene! No vas a poder Hacer nada Literal Es un nene Contra un animatrónico No puede hacer nada Sí, tú Tú alumbra Tú alumbra lo que quieras No vas a hacer nada Mi niño No vas a hacer Absolutamente nada Cuando te alejes De esa puerta Vas a morir Y yo ya Uy, adiós Habilidad ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Y ese poder? ¿Y ese poder Que acabo de tirar? No, hombre Facilísimo Facilísimo Como Freddy Otra victoria más Y ya solo nos queda Un personaje Del FNAF 4 Amigos Solo nos queda Nos queda Nada más Plush Trap Vamos a hacer El peluchín Vamos a estar Bien enanos ¿Verdad? Vamos a estar así Tamaño Tamaño mini Tamaño chiquitito Oigan Quisieran un chui peluche Estaría chida ¿No? Imagínense Un peluche de mí mismo Así chiquitito A mí Mira, para este año Me gustaría tener mi chui peluche Estaría muy piola Es el minijuego Ey, esto cambió Sí, es el minijuego Es el minijuego este De que el niño va alumbrando Cuidado No me puedo mover en la luz Cuidado Bien Agarramos esta moneda Y tengo 70 segundos Para llegar hasta allá Voy a intentar agarrar Absolutamente todas las monedas Corre chui, corre chui Bien, agarramos otra moneda Y cuidado Nos queda un minuto Para llegar hasta allá al fondo Avanza, avanza, avanza Quédate quieto Bien Que no me vea la luz Corre, corre, corre Bueno, de hecho no A ver Este minijuego se gana Cuando el niño Sí, mira, mira Nosotros no tenemos que llegar A la cruz blanca Tenemos que llegar A la cruz roja Ok Esto, esto se va a complicar Un poquitito Ya estamos muy cerca 40 segundos Amigos 30 35 Me voy a quedar Uf, es que Es que me va a alumbrar Justo en la blanca ¿Verdad? Me voy a quedar Aquí Bien No estoy en la blanca Y ahora sí Corre, corre, corre Corre, corre Me lo comí Me lo comí Me lo comí Bien Sí Acabamos hasta el minijuego este del FNAF Oye Estaba Estuvo chido, ¿eh? Ese jueguito Vamos al siguiente FNAF Gracias croquetas por los bits Sustito de chill Ahora nos toca El Sister Location Un FNAF un poquillo criticado Pero buenardo Compremos a Circus Baby Ay, Circus Baby Bebé, bebé del circo ¿Cómo, cómo se va a jugar esto? El Sister Location Si es muy diferente Hola, buenas tardes Estoy naciendo Soy Circus Baby Y Este lugar Tampoco me lo conozco ¿Cómo, cómo se llama este? Este es Enarm Enardo, sí, ¿no? El Enarm Creo que sí Ay, qué feo lugar, ¿eh? Ay, qué feo el lugar Está horrible ¿Dónde está el guardia? Guardia Estás en la cosa esa circular, ¿verdad? Voy a por ti, amigo Voy a por ti Mi habilidad es un micrófono ¿Qué hace? Uh Suena música Mi habilidad Ok, ok Cuando activo mi habilidad Todo Hago que Que el guardia no se preocupe Que no esté alerta Ay, aquí está el guardia What the fuck Qué Qué rápido entré Eh Bueno Eso Eso fue facilísimo ¿Cómo que el guardia ya estaba ahí? Lo acabo de ganar Easy peasy Lemon squeezy Y lo compramos Y Funtime Freddy Vas a ser mío, amigazo Vas a ser Controlado Por Chuisito El más insano Hola Ojito Este empezó como diferente Este Este tiene como animación Empezamos en una silla Oigan Pero pregunta Yo del Sister Location La verdad es que no le sé mucho ¿A poco Funtime Freddy Se aparece? Es que el único que recuerdo Es a A Enardo Y a la Circus A Circus Baby Ay, me están viendo en las cámaras Nuestro poder se llama Ve y atrápalos Seguramente vamos a tirar al Bonnie Que tenemos aquí como en la mano ¿Puedo avanzar? Me, me Hay una pared invisible Miren, se me ven las patas Avanza Listo Un problemota Es que el mapa de Sister Location No me lo sé Así que vamos a caminar hasta Hasta que encontremos al guardia A ver si es que lo encontramos Así de pura casualidad Como lo hicimos con Con Circus Baby Juego Me, me, me dejáis pasar O estoy Nah, mira Ya me dejó pasar Creo que el guardia está aquí al frente ¿Guardia? ¿Estás ahí? Guardia Guardia No, eso ¿Eso qué es? Es una moneda Creo, creo que el guardia no está aquí Vamos Vamos a seguir avanzando Por este lado Y voy a ir Ah, mira Aquí está Aquí está Circus ¿Cómo está? Ay, aquí está Enardo Ok, me estoy equivocando de lado No, no, no Tiene que ser por aquí Tenemos que regresar Por donde venimos Tiene que ser por acá al frente El guardia tiene que estar justo aquí Aquí A nuestra izquierda Voy a tirar mi poder Que creo que ha de ser parecido Al de Al de Toy Chica Le voy a dar a la Z Y Hola ¿Sí? ¿Hablamos con el muñeco? Oh Lo tiré Me convertí en él Soy el muñequito Mira, mira Aquí está el guardia Acércate Acércate Atácalo Atácalo No, no, no No me lo puedo creer Que lo voy a vencer así Lo voy a vencer con el muñequito Estos poderes están chetadísimos Porque ganas la partida sin hacer nada Es como Una Una win facilita La victoria más sencilla Siguiente personaje Ahora Funtime Foxy Vamos para allá Este Con que tengo un poder Para correr rápido Yo me voy feliz Yo me voy bien servido ¿Ok? Aparecemos de nuevo De hecho Si se dan cuenta Está como que muy pequeño el mapa ¿No? Ya me lo voy aprendiendo Ok Somos Foxy Y Ay La habilidad se llama Showtime Showtime Amigos Es la hora del show Sí, miren Está bien chiquito el lugar Aquí de nuevo está Circus Aquí de nuevo está Enardo Y por la derecha Por allá debe de estar Funtime Freddy Entonces el guardia El guardia está aquí al frente Este lugar de verdad Es enanísimo Está enano Ay La cámara Cuidado Ey Eso está brillando rojo Pero aquí no me marca el mapa Que hay ninguna cámara Entonces no debo de tener miedo Ya tenemos el poder Lo voy a activar Y Ok Sí, muy Eh, me atraparon Pero si sí lo maté ¿Gané o perdí? Gané Gané Con Foxy también Está bien fácil Foxy activas tu habilidad Para ir rapidísimo Y ya O sea No, no, no No tiene No tiene Sentido Lo fácil que gana Siendo Foxy Último personaje Del Sister Location Para que luego pasemos Al Pizzeria Simulator Enardo Enard De hecho ¿Qué no se supone Que la última noche Del Sister Location Es en otro mapa Y te enfrentas a Enard? Sí, ¿no? Creo que sí Pero bueno Aquí vamos a aparecer Pues de nuevo Al lado Al lado de Circus Baby ¿Vamos a ir por el techo? Vamos a ir por el techo Amigos Vamos O estamos caminando No, estamos No sé si estamos por el techo O estamos caminando Nuestra habilidad se llama Pretender Y aparece como unas máscaras acá de De teatro Una máscara así como la de Gangul De Digital Circus Miren Ya no vamos a atacar por la derecha Vamos a cambiar Hay que ser más originales Vayamos Por la izquierda Mejor en esta ocasión Activo mi habilidad Y Eh ¿Qué hizo mi habilidad? Ya, 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 ya Ya la tiré Pero No, no, no No ocurrió nada No sé No sé qué acaba de pasar Nada más sé Que Abajo a la izquierda El guardia está muy alerta Y eso me preocupa mucho ¿Por qué el guardia está tan alerta de mí? No me está viendo en ninguna cámara Me va a tapar la puerta, ¿verdad? Cuando Cuando el juego me deje pasar Me va a tapar Guardia Ok, ahí está el guardia Cuidado Aquí, aquí Es nuestro momento Es nuestro momento Es ¡No! Me vio Ay, no Me atrapó Bueno, no importa Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Vamos a salir de acá Otra vez De nuevo Por el lado izquierdo Me dijeron que mi habilidad me hace invisible ¿Están seguros de eso? Yo Yo creo que no, ¿eh? Mira, cuando vengo a este pasillo La barra de alerta De awareness Sube muchísimo Y si yo le doy a mi habilidad No pasa nada Creo que ir por el pasillo izquierdo Es lo más difícil Porque el guardia siempre va a estar alerta Avanza, chuisito Avanza Barrera invisible Déjame pasar Déjame pasar ¿Dónde está el guardia? Aquí, aquí Es nuestro momento Es nuestro momento Es nuestro momento ¡Ah, qué tonto! Listo Ganamos con Buenardo ¡Sí! Completamos Todo Sister Location ¡Vámonos! Sigamos Con el Pizzería Simulator Que ese juego Se puede contar Como el FNAF Número 6 ¿Verdad? O sea, hemos ido Todo en orden Si se dan cuenta Empezamos en el 1, 2, 3, 4 Sister Location El 5 Y ahora Y ahora Convirtámonos En Lefty Lefty Tiene algo que ver Con Freddy Porque se parecen mucho O sea, no A ver, aquí Yo después del ¿Cómo se llama? Del FNAF 5 Del de Sister Location Yo me perdí muchísimo Con la historia La verdad No les voy a mentir Y cuando jugué El Pizzería Simulator Igual También yo estaba Perdidísimo ¡Holo! ¿Amigos? No leí el texto Que me habían dicho Creo que Decía algo de Objetivo hacer algo Estamos Estamos en una tubería Y arriba Aparece 0% De la tarea hecha Ok Cuidado A seguir avanzando Pues por la tubería Uy ¿Qué es eso? Ok ¿Y eso? ¿Qué es eso rojo? ¿Qué es eso rojo? Eh, aquí hay una contraseña Puedo poner números Pipu 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 Vamos a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1 Ok No me sale la contraseña Amigos Busquemos números Porque hay como un radar Tengo miedo Lefty es un animatrónico Que fue creado Para atrapar a Puppet Ah Uy Dos caminos Izquierda O derecha Siempre a la derecha Muchachos Sigue la luz roja Ok La voy a seguir entonces Se nota que ustedes Les saben Les voy a hacer caso A ver Aquí Aquí en este juego Me podrán asustar Por ejemplo Ey, ey El task está subiendo ¿Por qué está subiendo el task? Si eso llega al 100% Es que voy a perder Tengo Tengo que encontrar A la persona Que está trabajando En el pizzería simulat Ya lo encontré Ya lo encontré Está ahí al fondo Ahí está Mira, 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 mira Lo estoy viendo Amigo No vas a completar tu jornada Porque yo ya llegué Lefty te va a comer Manito Toma Bien Es como un laberinto Completamos Lo conseguimos con Lefty Pura victoria Con todos los animatrónicos Vámonos Ahora Continuemos Con el siguiente Del pizzería simulator Que nos debería de tocar Con Pam, pam, pam Afton Uy, amigos Este es el personaje Más caro de todos 70 monedotas Nos va a costar Lo desbloqueamos Y vamos Para adentro Vamos a convertirnos En Afton Muchachos Carga, carga Sí, que carga Ahí todo lo del hackeo Objetivo No dejes Que él se vaya Y vamos a empezar También en la tubería Estos van a ser Puros niveles de tubería Ah, mira Sí Esto es pura tubería Miren, ahora vamos Por otro camino Vamos Uy, la luz roja No sé cómo Deba de seguir La luz roja Pero no Esto no me va a gustar Si los tres mapas Uy Hay mucho Radarseo, eh Si los tres mapas Van a ser así De tuberías Pues estamos haciendo Prácticamente lo mismo ¿No? Y luego Esta cosa No sé para qué sirva Estos códigos 777 Vamos a poner el número De vegeta A ver si pasa algo No, ni idea Y si pongo Sí Voy a poner 1987 1987 Mil 980 Y 7 ¿Sí o no? No, no pasó nada Amigos No No me dejó hacer nada Si le pico el botón No, no, no me dejó El código No sé si sea un easter egg O verdaderamente Tenga que hacer algo Con ese código Pero lo dejaremos Por ahí Vamos a encontrar Mejor al muchachoide Que ya lleva 25% De sus tareas hechas Estás por aquí Amigo Amigo Este mapa Es muy grande Y me pierdo Me estoy arrastrando Me duele Me duele ya la espalda Ya La espalda Me duele muchísimo De estarme arrastrando Entre estos conductos De la ventilación Eh ¿Se puede seguir avanzando Por aquí? Claro que se puede Ya lo encontré Míralo 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 Aquí está Ya lo encontré Y lo peor es que no puede hacer nada Porque no tiene Ni una barrera Para ponerme Ni nada Es de que Amigo Te voy a comer Ni modo Serás comido Por ahí Qué miedo No lo esperaba Tan rápido El susto Me asusté Con la propia Con el propio Screamer Para ganar Bien Ahora vamos Con Scrap Baby Ay 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 Último personaje De Pizzería Simulator Scrap Baby No hombre Qué fea se ve En la foto La compramos Y vamos de nuevo A arrastrarnos Vamos a intentar ahora Si vuelvo a encontrar El código Vamos a poner 1983 Ok Por la mordida Va Déjenme Vuelvo Vuelvo a ver Si me topo Con el panel De las contraseñas Ya estamos Por aquí Y Ah caray Qué es eso que brilla Ya al fondo Es una moneda Parece ser una moneda Pero vean Que tenemos Aquí a la izquierda Amigos Aquí está Lo de la contraseña Vamos a ponerla Mil Novecientos Ochenta Y tres Y No amigos No No pasó nada No pasó nada Con la contraseña No sé cuál es El objetivo La verdad De eso Hola Fer ¿Cómo estás? Ay 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 Vamos A buscarlo De nuevo Creo que La sobre O sea Es muy fácil La solución A este mapa Porque solamente Tienes que seguir Las esquinas Si tú vas Por las esquinas En algún momento Te debes de topar Con el guardia Esa O sea Es así de simple Es mera lógica El guardia Tiene que estar En alguna de las esquinas Y yo Me voy a seguir Arrastrando Todo lo que pueda Mira mira Me la juego tanto Que el guardia Va a estar aquí A la izquierda ¿Lo adiviné? Lo adiviné Ya ven Me sé el mapa A la perfección Yo este mapa Lo jugué Tres veces Y con eso Me bastó Para aprendérmelo Me lo sé Como la palma De mi mano Monstrito Te voy a comer Guardia Hay números Hay números Vean Esto es un cero Si definitivamente Se puede hacer algo Con los números Hay números Alrededor de la ventilación Pero bueno Quien sabe Lo matamos Y ya luego Descubriré Pues ese secreto Pasemos Al ultimo FNAF De todos Vayamos Al Help Wanted Que la verdad Es un juego Que a mi me encanta O sea No es broma A yo Yo cuando lo jugué A mi me encantó Porque es en realidad Virtual y te sientes Como si tu estuvieras Adentro El primer personaje Es Jack o Bonnie Pero este Este es canon Creo que estos Son del DLC No O sea Creo que No se si son Canónicos Pero si son Versión Halloween Son los del DLC Y ese DLC Yo no lo jugué Amigos Amigos Halloween ya pasó Hace mucho Uy Que guapa Se ve la pizzería De verdad Bueno Hemos llegado A la pizzería Esta de Oye si ¿Cuál es la pizzería Del Help Wanted? Es más Esa pizzería No existe Porque es todo un juego ¿No? O sea Todo es adentro Del juego No es un lugar físico Bueno Ya me estoy Me estoy confundiendo Mentalmente Busquemos al guardia Que este lugar Está muy grande Vean Ahí está también Chica versión Halloween Tenemos aquí Las maquinitas Del arcade Creo que el guardia Si el guardia Debe de estar aquí Al fondo Porque aquí hay un cartel Que dice Keep out Este área Es solo para empleados Entonces si Ay mira Que chido se ve el lugar Esta debe de ser La cocina Si porque justo Es el FNAF 1 ¿Sabes? O sea Este El área se parece Al del FNAF 1 Aquí debería estar La cocina Pero hay puro arcade Entonces si Pasemos por acá El guardia Tiene que estar Aquí Y a ver A ver si es que puedo pasar O está cerrado No puedo pasar Por esa barda A ver Y del otro lado ¿Cómo está? No Del otro lado También está igual Foxy da Foxy impone Parece que se está quemando Tengo ya mi poder Pero déjame pasar Bien Ya me dejaron pasar Amigos Ya me dejaron pasar Ay cuidadito Ay cuidadito El guardia está aquí A la izquierda Míralo Míralo Está ahí Va a sufrir Mi poder Tengo como una guitarra rota Vamos a darle Se le está pagando todo Tremendo Conciera Y casi Me Me vio No me lo puedo creer Me acaba de ver No Lo debería haber hecho Más rápido Bueno Ahora vamos a intentarlo Por el lado izquierdo Tranquilos 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 Todavía nos queda tiempo Son Las 2 25 De la mañana Este chaval No va a aguantar Hasta las 6 de la mañana Ni de broma Enfrentándose a Giacoboni Mira está viendo las cámaras Está viendo las cámaras Es mi momento Es mi momento Que tonto Toma Atrapado Atrapadísimo Vas a hacer la cena Del día de hoy Siguiente personaje De Halloween Siguiente ¿Era chica? ¿O era Foxy? No lo sé Vamos a descubrirlo Pam 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 Hell wanted Aquí Foxy No hombre Con Foxy Atentos Vamos a marcarnos Un speedrun Con Foxy Oiganse ¿Y Freddy? ¿Freddy Halloween No existe? Es el único Que falta aquí Vean vean Cuando me cargue El personaje Voy a voltear A la izquierda Y no existe Freddy Freddy Halloween Es el único Que falta Vean Ahí Está Bonnie Está chica Y está Foxy Pero a Freddy No le quisieron Hacer modo Halloween Me están diciendo Que el código De lo de antes Es 9632 Luego lo intentaré Foxy Tiene Habilidad llamada Jar Que seguramente Sea una habilidad También para correr A lo desgraciado Entonces Admiremos Estos dibujos Están bonitos ¿No? Vamos a ver Los dibujos En los que se carga Mi habilidad Para matar al guardia Eh My Fun Day Aquí ¿Dibujó a Freddy? Este es un dibujo De Freddy Todo raro Ay Dios mío El dibujo De esta niña El dibujo De esta niña Sosteniendo los globos Está bien turbio Pero que feos Los dibujos Y estos Estos están horribles Amigo ¿Por qué dibujarías A un conejo Así con esos ojos Tan turbios? No, no, no Malos Malos dibujos ¿Eh? Dibujos Muy terroríficos Que no me gustan Ya se cargó Mi habilidad Vamos a darle Tres Dos Uno Ah, 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 ah No puedo pasar No puedo pasar No puedo Me voy a No me vio No pude pasar ¿Vieron eso? Eso es trampa Hola, ¿qué tal? Chumi Saludos desde Cancún Quintana Soy Eric Hola Eric ¿Cómo estás? Mira, qué curioso Porque yo en dos días Me voy a Cancún Saluditos Gracias por los 10 bits ¿Vieron que estaba corriendo Contra una pared invisible? El juego Dijo definitivamente No, Chuy Esta no la vas a ganar No te voy a dejar pasar Dijo Gana la partida Jugando lo normal ¿Ok? El guardia está ahí Está viendo las cámaras Es mi momento ¡No! ¡No! ¡Me faltó un paso! ¡No! Estuve a nada Literal Un paso más Y ya entraba en su cuarto De nuevo De nuevo De nuevo No me rindo No me rindo Tranquilo Estos ya ni siquiera son las 3 de la mañana Parece que hemos perdido tiempo Pero no No hemos perdido nada de tiempo El guardia Está viendo las cámaras Pero voy a esperar Mira, no me la voy a jugar Ahorita que vuelva a bajar La cabeza Aquí 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 ¡No! Pero ¿Cómo? 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 Si no me estás viendo en las cámaras ¿Cómo? Ni siquiera sabe dónde estoy ¿Cómo es posible que me atrape tanto? ¡No! ¿En qué parte vas a estar de Cancún para ir a verte? Eh, voy a andar en la zona hotelera Pues ahí en la playica 3 de la mañana, amigos Ya deberíamos de preocuparnos, ¿ok? Tengo de nuevo mi habilidad De esta Si no se va a salvar Es que voy a ir corriendo rapidísimo Y me lo voy a comer Aquí ¡No puedo pasar! ¡Es que vieron! ¡No puedo pasar! Hay una pared aquí Que no me deja pasar De nuevo Se está buggeando No quieren que gane como Foxy Otra vez me atropo Creo que vamos a perder Creo que vamos a perder como Foxy Con el animatrónico más fácil De toda la vida ¡Oh, my God! ¡No! ¡Son las 4 de la mañana! Paciencia Miren Paciencia Creo que tiene que ser por el lado izquierdo Entonces Vamos a hacerlo Con demasiada paciencia El guardia Mira, cuando el guardia se agache Pero viendo hacia el otro lado Hacia la puerta buggeada Ahí es donde yo voy a atacar Esto es paciencia Paciencia No Está volteando hacia nuestro lado No nos está viendo Pero está revisando las cámaras Pero está hacia nuestro lado Yo no quiero eso Yo quiero que sea diferente Es que Es que siempre se baja para este lado ¡Vean! Siempre está agachado justo de este lado No voy a poder hacer nada Si se agacha siempre de este lado el chaval Aquí 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 ¡Sí! 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 ¡A las 5 de la mañana! ¡Lo conseguí! Ahora ¡Cómetelo, Chuy! ¡Cómetelo! ¡Ay! Me costó como Foxy, eh Me costó muchísimo Ya solamente Nos quedan Dos personajes más, amiguitos Y el último Es Glitchtrapé Vamos con Chica Nos gastamos 40 moneditas Y seamos Jack o Chica Chica versión Halloween La animatrónica más sexy del mundo entero Versión dulce o trato ¡Ay, ay, ay! ¿Ustedes cuando van a tocar las cadadas en Halloween? Es que nadie dice dulce o trato, ¿verdad? ¿Qué dicen? Pues dicen nada más Queremos Halloween, ¿no? Sí Sí cantan de que dulce o trato No, ¿verdad? Nuestra ¡Uy! Ya tengo mi habilidad ¿Cuál es mi habilidad? ¿Voy a tirar al cupcake? A ver Le voy a dar a la Z ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Amigos? Es un TP Es un TP Ya lo entendí Yo lanzo el cupcake Y me tepeo Entonces Es un teletransporte Entonces Miren, miren, miren Vamos a matar al guardia Utilizando mi habilidad ¿Va? Ya se volvió a cargar Yo voy a tirar mi cupcake adentro Guardia Prepárate para la que se te viene Voy a tirar el... Aquí, aquí, tíralo ¡No! Lo tiré re mal ¡No! Espérate Lo tiré horrible ¡No! Voy a tener que acercarme más a la puerta Estaba intentando, no sé Como que... Como que rebotarlo aquí Que pegar en el marco Pero... Pero va a estar muy difícil Así que Esperemos a que se vuelva a cargar Y ahora sí Me voy a parar en frente de la puerta Y lo voy a tirar ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Me... ¿Me... ¿Me atrapó? Me paré un poquito muy al frente No importa De nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos para allá Solamente tengo que pararme en la puerta Y tirar mi habilidad Y el guardia va a estar muerto El guardia No va a poder hacer Absolutamente nada Ante este poder Y esa es la única forma Que yo quiero de matar al guardia Va a estar bien épica Atentos, 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 atentos Ya volvimos de regreso aquí El guardia Levántate Y cuando baje la cabeza Cuando baje la cabeza Cuando... Aquí, 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 aquí ¡No! ¡Sí! ¡Si entro! ¡Si entro! ¡Estoy adentro! ¡Vamos! ¡Me lo comí! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me... ¿Qué? ¡Ya estaba adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Eso es estafa! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya me lo iba a comer! ¿Cómo me saco del cuarto? ¡Si yo ya estaba adentro! ¡Herman niño! ¿Todo bien, herman niño? ¡Qué mala habilidad! No, 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 está... Se está sacando los hacks el guardia, eh El guardia anda con los... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me vio! El guardia anda con los hacks insano De verdad, no puedo creer Que me esté costando más Este mapa del Help Wanted Que todos los anteriores Este mapa es donde más he estado batallando Porque, no sé, este guardia, se los juro Es más inteligente Fuera de bromas Este guardia le sabe más al Chispop Este guardia sí controla Este guardia, cuidado No quiero que me vea Cuidadito, guardia Te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer Te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer Te voy a comer, baja la cabeza y te como Baja, es mi momento, es mi momento, es mi momento Es mi momento, es mi momento, es mi momento ¡Toma! Y te tiro mi cupcake ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! Me costó, eh Me costó muchísimo Y ahora sí Llegamos, amigos Al último personaje Que tiene este jueguito Llegamos a Glitchtrap Aquí hay otro Hay uno que se llama Holiday Pero dicen que no está disponible aún Y pronto van a meter el Security Breach Entonces, si quieren que pues pruebe Esos dos mapas que nos quedan Cuando actualicen el jueguito Déjenme muchos likesitos Y comentenmelo Vamos ahora sí Con el último personaje Glitchtrap Su habilidad tiene que ser algo relacionado A algo virtual 100% Se llama Lagspike Seguramente Ay, qué bonita Qué bonita cara, eh Qué hermosa la cara que tenemos ahí Salgamos de nuestra sala Liberen a Willy Y mi habilidad ¿Qué hace? Oh Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Vieron esa habilidad? Literal Yo me glitcheo Pero no sé de qué sirva Que yo me glitche Eso me hace invisible Me hace que Que el guardia no pueda cerrar la puerta No lo sé Pero volví a tener la habilidad Voy a utilizarla No, tú no me ves Tú no Ya me lo comí Acabo Estoy adentro Estoy adentro con él Toma Super Screamer Y con esta Última victoria, amigos Nos pasamos Y nos convertimos En todos los animatrónicos de FNAF Si el videito te gustó Suscríbete Para que no sé si ya llegamos a los 10 millones o no Nos debe de faltar súper poquito Tú suscríbete si no lo estás Bye, bye